Será exhumado el cuerpo del niño David Castillo Méndez de 11 años de edad que fue encontrado muerto en su casa de habitación esto en la aldea del Guayabito en el municipio de San Nicolás Santa Bárbara esto porque existen sospechas de que no se suicidó sino que en la muerte de este menor hubo mano criminal tal como lo sospechan familiares y su propia madre por esa razón las autoridades del Ministerio Público han solicitado exhumar el cuerpo que fue sepultado en el cementerio general en San Nicolás Santa Bárbara Se organiza con APREN en el departamento de Santa Bárbara esto para llevar a cabo las actividades de seguridad de la próxima Semana Santa que se aproxima La primera reunión que tenemos del 2020 consideramos nosotros que el año 2018 y el 2019 nosotros pudimos celebrar, pudimos dar gracias a Dios por los resultados que habíamos obtenido tuvimos cero incidencia y no tuvimos la organización a tiempo como la estamos haciendo ahora en el 2020 consideramos que este tiene que ser un mejor año con mejores resultados aún El bonito municipio de San Nicolás Santa Bárbara se prepara para celebrar su gran feria patronal donde habrán actividades deportivas, culturales y de tradición 180 años de ser municipio, justamente estamos todavía a esta hora con el equipo municipal porque tienen esa responsabilidad, ese compromiso, esa entrega de poder llevar una celebración de un aniversario más de nuestro municipio, de ser fundado en 1840 y bueno para eso como es una costumbre en el municipio de San Nicolás hay actividades de toda índole Elementos del cuerpo de bomberos realizan inspecciones a negocios esto en el tendido eléctrico de los mismos para evitar incendios Estamos enfocados en eso, utilizando algunas herramientas para detectar si hay fugas en los sistemas de gas cuando son cilindros grandes y revisando los sistemas eléctricos desde el medidor hasta adentro Para Hable Como Habla junto a Walter Molina y Alex Pineda les informó Ángel David Muñoz